Noticias Reales 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 cuando tú te dedicas a buscarle soluciones a los problemas que están agobiando a cada uno de los municipios en especial, faltan muchas cosas por resolver Usted tiene cuatro periodos como regidor ¿Por qué usted no ha dado un salto ya a otro nivel, diputado síndico? Usted tiene cuatro periodos como regidor, usted sabe el ayuntamiento de arriba a abajo sabe de municipalidad sabe de municipalidad responde a la pregunta de él y yo le voy a hacer una pregunta Recuerda que en política el hombre es la circunstancia y las circunstancias son los que determinan a qué tú debes aspirar en un momento determinado ¿Pero usted no ha dado un paso por la determinación o porque usted no ha tenido la valentía porque en política usted se arriesga cuando va a pasar a otro cargo Bueno, te acabo de decir que en política que el hombre es la circunstancia llega el momento tú no tienes por qué desesperarte y no es posible es posible que mañana yo sea el próximo alcalde eso es posible bueno, posible pero es posible por eso el eslogan por un municipio posible eso es posible ahora el hombre es la circunstancia Ok Líder Luis Díaz Filpo regidor actual del PRD cuando hablamos de municipalidad hay que hablar con Luis Díaz Filpo ¿Cuáles son los cambios que necesita el municipio Santo Domingo Oeste con usted? No, pero si hablamos de cambio el municipio necesita bastante cambio si hablamos de cambio si hablamos de planificación el municipio necesita una verdadera planificación pero no solamente una planificación pensando en los cuatro años que viste un alcalde sino una planificación a 20 a 30 años una planificación que tú puedas tener el municipio que tú has soñado pero tú tienes que sentarte con planificadores con gente de desarrolladores y no con personas que van quizá a un determinado puesto a aprobar un determinado proyecto pero el municipio necesita muchísimo cambio por ejemplo el municipio necesita cuatro o cinco vías principales que sean de desahogo que tengan vías de desahogo por lo menos el municipio necesita en su vía principal torre de 40 y 50 de 50 es un asunto de planificación y si no tenemos planificación no vamos a tener avance si tú no tienes un ejemplo en planeamiento urbano una persona que sea urbanista no ingeniero sino urbanista que va a planificar el municipio que esa persona va a decirle al municipio mira nosotros necesitamos que en esta construcción en esta obra necesitamos que en esta construcción en esta obra que ustedes tengan tanto los parqueos de desahogo y los parqueos de visitantes pero una planificación entonces el cambio que se esperaba con José Andúbal no fue ningún cambio entonces pero que hay un cambio que es un cambio de boca el cambio del gobierno también es un cambio de boca si tú te pones a analizar los errores que se han cometido tú dices bueno ha sido un cambio de boca entonces yo hablo de planificación pero cuando hablo de planificación no solamente hablo de planificación de un alcalde hablo de planificación de todos los sectores que tienen incidencia en el municipio pero Filpo él llegó con un proyecto que iba a hacer esto que iba a... llegó entonces me dio sueño a la municipio de Santo Domingo usted se dice bueno pero si vamos porque tú me quieres llevar no, no, no yo no quiero llevar tú me quieres llevar tú me quieres llevar a que nos sentemos a analizar los dos años de Andúbal ¿verdad? y yo te puedo decir aquí en estos momentos que para sentarnos a analizar los dos años de Andúbal y compararla con otra gestión hay que esperar que él termine porque es un poco tiempo tiene dos años ya si no pero si lo vamos a medir por tiempo tenemos que esperar esperar que Andúbal culmine los cuatro años entonces vamos a evaluar esos cuatro años cuáles fueron los errores cuáles fueron los pasos de avance y cuáles fueron lo que lo que pasa que es Filpo un tigre él no quiere darle la idea a Andúbal tigreazo no, no no a mí mire yo que he visitado una cuanta veces la sala capitular y en su a Lucas en Lucas cuando usted se para hablar en Lucas que usted se para hablar a presentar proyectos siempre vemos que usted lo presenta dos o tres veces ¿qué ha pasado en esa parte? la sala capitular no ejecuta los proyectos que usted le presenta que yo me veo otra vez presento la misma y otra vez presento tres veces es que la sala capitular ¿qué es lo que le pasa? ¿tale? recuerda que la sala capitular tiene un reglamento interno el reglamento interno inclusive cómo tú vas cómo a dirigir los debates y cómo se forman las comisiones un reglamento inclusive que fue una creación nuestra desde el 2011 que ahora han intentado modificarlo pero no ha sido posible porque no se ha aprobado seguimos con el mismo reglamento el reglamento te dice a ti cómo tú presentas una propuesta a nosotros presentamos propuestas esa propuesta se manda a comisión una comisión de los compañeros reidores puede ser tres cinco reidores para ver esa propuesta pero a veces los compañeros reidores quizá digo yo no tienen tiempo quizá no le ven el interés y entonces eso se queda en una comisión durmiendo y por eso que tú ves que yo siempre en una sesión por segunda vez por tercera vez estamos presentando esta iniciativa son iniciativas nuestras iniciativas que van en desarrollo inclusive hasta del municipio si tú te pones a ver bien Omar el reglamento de publicidad exterior que hoy existe es una idea nuestra el reglamento del consejo de regidores es una idea nuestra los arbitros que se encontraron eso fue una idea nuestra entonces la mayoría de reglamentos y de resoluciones nosotros hemos tenido la iniciativa de presentar pero los compañeros realizan su trabajo y están haciendo su trabajo ok entonces como ve Filpo Andúga lo apoya cuando usted solicita vamos a ver hasta el bar como el manejo del ayuntamiento ese regidor de Alfilpo cuando solicita alguna pequeña que la comunidad le exige usted como regidor porque usted lo rige lo vemos que usted a este fin de semana yo lo veo en la calle recuerda que el ayuntamiento tiene un presupuesto y en ese presupuesto es que tratamos de colocar la mayoría de obras que necesita la comunidad o un perímetro determinado y esa obra fue una aprobada en el presupuesto ahora bien la ejecución del presupuesto de que depende depende de la disponibilidad porque tú puedes tener un presupuesto de mil millones que es el presupuesto y al final cuando viene a ver tú lo que has recibido es 600 millones de pesos o sea para esa obra en su gran mayoría hay algunas que no son posibles realizarlas y hay otras que sí que se pueden realizar pero nosotros sí vivimos gestionando soluciones en cada uno de los perímetros y vivimos tocándole el tema al alcalde para buscarle soluciones a diferentes obras yo vi que el alcalde dio una iniciativa para señalizar todas las vías del municipio de Santo Domingo y como tú la has iniciado Andújar si la mayoría están dañadas la va a señalar y se daña la va a marcar como marcan ahora el amarillo ahí tiene un hoyo así no tú tienes que primero fortalecer los barrios y agradecer todos los barrios antes de tú ponerte a señalizar los barrios de 16 rayas ubicados en tal escuela y cuáles escuelas van a ubicar si faltan muchísimas escuelas yo quiero hacer una pregunta cuando usted fue presidente de todos los regidores cuál fue su experiencia usted llevar a cabo a nivel nacional todos los regidores porque ¿cuántos regidores hay actualmente? 1.472 1.452 regidores actualmente más que los alcaldes más que los alcaldes su experiencia como presidente a nivel nacional de todos los regidores mira lo primero es que nosotros fuimos presidente de la asociación dominicana de regidores que es la asociación que aglutina a todos cada uno de los compañeros regidores y regidoras del país y nosotros nos dedicamos a que los compañeros y compañeras entiendan y puedan saber cuál es el alcance de la ley 176-07 cuáles son sus funciones como regidor y cuál es la función del alcalde que entiendan que ellos no son alcaldes y que el alcalde entienda que no son regidores porque en su gran mayoría los regidores tú lo ves haciendo haciendo obra que no es la función del regidor de hacer obra no es la función pero no es la función y haciendo cosas que son puramente de la alcaldía y a veces tú ves en algunos sitios regidores en tesorería pagando usted no es empleado de la administración usted no tiene que pagar entonces nosotros tratamos que los compañeros entiendan cuál es la función que ellos le corresponden en virtud de lo que establece la ley 176-07 usted como regidor puede ser director de una escuela la ley no lo no lo no lo prohíbe la ley no lo prohíbe ok la ley no lo prohíbe la ley no lo prohíbe ahora que tú me digas a mí que mi amiga y mi hermana que dirige el asunto de ética quiera actuar en ese sentido son otras cosas pero la ley no lo prohíbe ok lo vimos esta semana la semana pasada de arriba lo vimos denunciando un atropello que se le hizo a una comunitaria usted estaba denunciando que le cobraron a ella unos fondos para cobrar no sé si fue un acero o algo yo sé que fue algo y lo vimos usted denunciando si usted no puede dar más detalles de esa anuncia que usted hizo recuerda que el consejo de regidores en sucesión es abierto no es una sesión cerrada y los municipios tienen acceso a ir a la sesión y pedir que se coloquen en agenda que le den un turno de cinco minutos y esa ciudadana fue al consejo con una problemática pues cuando van al consejo con una problemática es porque no han encontrado respuesta en la administración porque hay dos órganos dos cuerpos tú tienes los regidores que son la parte normativa y tú tienes el alcalde que es la parte administrativa son dos cuerpos pero los dos cuerpos no puede andar ni uno adelante ni otro atrás tienen que andar juntos tienen que andar como andan los güeyes entonces ella fue al consejo de rendidores y hizo alguna denuncia y nosotros le llamamos la atención a la administración para que abra una investigación y producto de esa investigación le pueda dar una respuesta a esa ciudadana porque ella se siente atropellada ella se siente maltratada ella se siente humillada por la forma en la cual a ella la trataron de alfilpo usted está preparado para ser síndico preparado para ser síndico usted está preparado no solamente preparado para ser síndico porque tú me estás limitando y la capacidad mía sobrepasa de un ayuntamiento senador no preparado para ser síndico la capacidad mía sobrepasa de un ayuntamiento entonces sobrepasa un ayuntamiento entonces si usted llega síndico usted transformará el municipio bueno yo acabo de decir en un eslogan que hice por un municipio por un municipio posible bueno eso deja muchas ventanas abiertas por un municipio posible es que tengo ideas de que debe de hacer en el municipio pero tú no te vende el volante si yo estoy viendo el volante el volante municipalidad usted ve ahí la ruina del gomb tú me dices a mí en pocas palabras cuántos turistas han ido al municipio de la ruina del gomb ni uno porque no la conocen entonces tienen que explotar pero si diafil si no se si no se conocen del domingo estamos de la ruina pero oye me lo sigue tú me dices a mí cuántos turistas ha ido a la playa del 13 entonces tú tienes que explotar lo que tú tienes pero es que si no conocen el municipio de santo domingo oeste le va a dar valor al turismo que hay en santo domingo oeste la ruina del gomb la playita en un lago que tenemos hermosísimo que no se le saca provecho que desde hace rato hubo un restaurante exclusivo en ese lago privado yo te aporto que si hay un restaurante dentro de ese eso crece la ruina del gomb van y se tiene una foto de la quinceañera ya es de la paz por lo tanto por lo tanto Firpo te vemos este fin de semana yo mando un video al señor director por favor si nos puede poner el video para que nos hable de esa entrega que usted estuvo sábado, domingo o sábado, viernes, domingo y hoy y hoy también cuando el señor director que lo tenga ahí me deja saber estaba viendo la noticia estaba en Villacolina Villacolina Bayona Ato Nuevo el cielo creo que fue el cielo de Bayona el cielo de Bayona el cielo de Bayona el cielo de Bayona la palma vamos a ver porque usted nos documenta un poco con los chicos esas entregas que usted se hizo como se sintió madre soltera niño de bajos recursos a usted entregarle estos cuadernos son útiles escolares con mochila cuadernos que nos pueda ir diciendo mira esa es una actividad que nosotros la desarrollamos todos los años de entrega de útiles escolares a los niños de escasos recursos en cada una de la demarcación para que por lo menos contribuir con un granito de arena que esos niños de escasos recursos puedan ir a la escuela y puedan ser el futuro de mañana siempre lo hemos hecho todos los años hacemos esa actividad quizá un año mayor que otro otro menor pero todos los años siempre aportamos ese granito de arena para que esos niños puedan asistir a su escuela con su mochila y con su con su mascota y ese niño puedan ser el futuro de mañana nos sentimos siempre bien desarrollando este tipo de actividad a nivel político lo vemos lo vemos muy activo en el PRD que trae el PRD para Santo Domingo oeste hemos visto una una un fortalecimiento de personas caras frescas que no hacían política entrando al PRD mira yo dije que yo soy regidor por el PRD y esto es una regiduría que quien me postuló a mi fue el PRD no fue otro partido sino el PRD y nosotros estamos trabajando por el PRD estamos trabajando en el fortalecimiento estamos trabajando en el crecimiento del PRD es verdad que el PRD tuvo una crisis tuvo una crisis tuvo una división y que producto de esa división unos compañeros pusieron una tienda aparte una tienda aparte una tienda aparte claro porque si tu te pones a analizar el PRD el PRD en estos momentos se ha convertido en la mamá de todos los partidos políticos de todos porque tu buscas el PLD de donde salió el PLD tu buscas el VI de donde salió el VI tu buscas la estructura de donde salió la estructura o sea de todos los partidos políticos entonces salieron pusieron una tienda aparte y nosotros estamos trabajando en Santo Domingo con el fortalecimiento del partido estamos convenciendo a los compañeros y compañeras y diciendo a los compañeros que este es el partido de la oportunidad el partido de Peñabome el partido del hacho prendido y que nosotros vamos a participar en las elecciones con candidaturas propias a todos los niveles a todos los niveles a todos los niveles se puede decir que que si se ha orejado de dar la posición como alcalde de Santo Domingo este por el PRD usted la tomaría bueno nosotros vamos con candidaturas propias a todos los partidos y nosotros somos un soldado del partido si el partido entiende que nosotros debemos de ir a determinada posición no tenemos ningún problema en aceptarlo si ustedes dicen Firpo tiene que volver como rey o como rey o tiene que ir como diputado a lo que diga el partido si el partido dice no usted va a ser una reserva usted no va a ser no hay problema no soy candidato lo que diga el partido lo que diga el partido usted se va usted se va a elegir si lo ponen a elegir le dicen Firpo aquí usted aquí tiene dos aquí es la diputación o la alcaldía ¿cuál de la edad usted coge? usted coge entonces yo le digo al partido al partido por elegir yo le voy a dejar eso a usted en su mano usted entienda que yo debo hacer el mejor trabajo a yo el partido eso es lo que el partido diga no él lo va a elegir no lo va a elegir así que el partido porque ahora con el final si elige él el partido tiene que buscar al recurso por lo que lo apose cuando usted hablaba de cambio y que realmente lo colaboró ahí que usted dice que hay que esperar que el alcalde termine su gestión para uno poder valorar si puede o no puede apilar nuevamente pero decía a veces el político que cuando la fiesta va a ser buena se comienza se sabe del inicio del inicio no que la orqueta van a llegar tarde yo te voy a decir lo siguiente es que el ingeniero José Andú es el alcalde del PRM yo soy del PRD del PRD una cosa es que uno como regidor trate de trazar algunas pautas en beneficio no de no del alcalde sino en beneficio de los municipios y de los municipios son otra cosa diferente porque las acciones que nosotros hacemos el consejo de reidores la normativa que presentamos es en beneficio no del alcalde sino del municipio de Santo Domingo oeste lo hacemos pensando en el municipio no pensando en un alcalde Andú al ingeniero José Andú ese ese de ingeniero hay que quitar porque donde fue que se graduó porque el municipio está igualito criticaban a Francisco Peña por la mala forma y está arravisado pero sigue sumergido en lo mismo nada más tiene dos cosas bonitas la valla de él estamos cambiando el pintura nada más se ve eso en el municipio no se ve más nada en el municipio de Santo Domingo la gente con visión porque usted lo acaba de decir no es lo mismo poner en planificación urbana un ingeniero que una gente que sepa de eso es un urbanista un urbanista hay que poner hay que poner el de deporte hay que poner un deportista hay que poner eso cuando yo te digo cuando yo te hablo ahorita de planificación y te hablo no solamente de planificación del ayuntamiento sino de los sectores que tienen que ver un ejemplo yo voy a planificar y que lo he sometido unas cuantas veces voy a planificar un ejemplo convertir de una sola vía la avenida La Palma un ejemplo eso lo hay el ayuntamiento ahora los sectores que tienen que ver llámese comercio tienen que participar en esa reunión para que entiendan cuál es el proyecto ¿por qué? el por qué ¿por qué el comercio? porque hay comerciantes que tú tienes que tú lo vas a afectar porque va a ser un sinnúmero de vehículos y de gente que transitaba en sus vehículos que no van a poder llegar entonces tú tienes que te dar una participación no quiere decir que vas a hacer lo que digan pero tú no puedes planificar un municipio tú solo porque el municipio no es tuyo el municipio es de todo tiene que sentarse con toda la autoridad con toda la autoridad por ejemplo y decir mira las calles van a ser una vía de tal tramo a tal tramo van a ser una vía de tal tramo a tal tramo pero tú debes de planificar las calles están excedentes lo que hay que ordenar los comercios hay demasiada tienda sin parqueo demasiado edificio sin parqueo hay un sinnúmero de planificación enorme te acabo de decir lo siguiente que es un problema de planificación planificación es planificación y yo te puedo decir aquí hoy que la mayoría el 80% por no decirte el 100% de esas tiendas que están ahí en la avenida de la parma toditas fueron aprobadas con parqueo son aéreos los parqueos toditas fueron aprobadas con parqueo que paso no se sabe tú vas a construir tú comienzas a construir cuando tú quieres terminar gírate adelante y te lleva el parqueo te lleva el parqueo y no solamente y no solamente en la avenida principal también dentro también de los parques todos entonces entonces ahora también los inversionistas también tienen que colaborar con el municipio entonces usted dice Phil perdón que me interrumpa que el síndico que venga tiene un reto pero un reto un reto grande que sentarse tiene que sentarse a ver cada uno de esos pedientes te digo no es el 100% pero el 80% todas fueron aprobadas por planificación con sus respectivos parqueos ¿qué pasó? no se sabe bueno cuando tú estás construyendo tú giraste 5 metros hacia adelante y te cogiste el parqueo así de sencillo la comisión que usted dirige el ayuntamiento ¿usted es la comisión con los regidores? hay el reglamento interno habla de dos tipos de comisiones hay la comisión permanente y hay comisiones especiales la comisión especial es la comisión que conforma la presidencia que puede ser 4 o 5 gente que no pero la comisión permanente es una comisión que ya están establecidas por resolución ¿usted pertenece? yo tengo la comisión yo soy el que dirijo la comisión legal estoy en la comisión de planeamiento urbano estoy en la comisión de obra pública tengo unas cuantas comisiones pero la que esté más la que esté más apoya apoya la que esté más la que esté más la que esté presidente yo soy presidente de la comisión de la comisión ¿no puedo hacer un recuento de esa comisión para que el municipio sepa de qué se trata la comisión no, no porque la comisión son nombres son nombres la comisión son nombres ahora cuando tú presentas un anteproyecto un anteproyecto como lo he presentado yo digo convertir la avenida La Palma en una sola vía convertir la avenida México de Buenos Aires en una sola vía pero lo presento diciendo de dónde a dónde una vía y por dónde va a ser la otra vía alterna eso lo manda a una comisión no lo manda a una comisión de tránsito y la comisión de tránsito comienza a analizar o lo dejen en el olvido o comienza a trabajar con ese pediento ¿pero usted la ha presentado cuántas veces ese proyecto? ya os como tres ¿cómo? yo creo ese proyecto de ustedes lo metieron en los zafajones que tiene roto eso lo vamos a probar lo vamos a probar yo no sé si usted conoce una problemática que tenía en Buenos Aires de Rera que era el mercado de Buenos Aires sí es una problemática grande esa el mercado de Buenos Aires que funcionaba de cuando Feyo Doni Ventura y toda esa gente le tenía miedo porque era un problema común porque ellos decían que eran padres de familia nunca quisieron quitar el mercado cuando nosotros llegamos como regidor hicimos un trabajo hicimos un levantamiento en el perímetro primero con los mercaderos cuánto eran del municipio cuánto eran de de afuera cuánto eran del municipio y cuánto eran de afuera hicimos con el perímetro cuánto querían que el mercado se quedara ahí cuánto y cuánto eran el mercado hicimos otro levantamiento el mercado funcionaba supuestamente era para funcionar los jueves comenzaban desde el mar y comenzó con una sola una sola equina ya tenían cuatro ya tenían la cuadra dijimos levantamiento ¿dónde hacen la necesidad los mercaderos? en la calle en la calle el 99% 9 de la gente que vivía en ese perímetro no quería mercado ahí porque imagínate en las casas no tenían valor segundo tú ibas a entrar a tu casa y lo que encontraba era toda la mercancía en las puertas que tú no podías entrar tercero tú salías del trabajo malo para venir a recortarte no era posible porque la bulla no te lo permitía o sea el valor de esa propiedad lo que hoy cuesta la gente no es ni siquiera porque nosotros y nosotros sometimos ante el Consejo de Reidores una resolución pidiendo el desalojo total de ese mercado hicimos hasta lo imposible para que ese mercado no es que haya y al día de hoy el mercado no está no ha sido posible poner ese mercado ¿y qué ha pasado con la lucha del mercado de los productores? no, no el mercado de los productores tú me estás hablando de pintura si es una es una caja fuerte no, no eso tiene solución Andujan como alcalde le dieron un espacio que tenía INEPRE y están construyendo módulos para el mercado que tenía INEPRE no, que tenía Promesa y Calde Promesa y INEPRE tenían unos espacios ok y se los cedieron al ayuntamiento y están construyendo para el mercado unos módulos ¿usted quiere hacer suficiente esos módulos que están construyendo para resacer todo eso ahí? sí, sí ellos tienen el levantamiento ellos hicieron el levantamiento antes de pero usted ha ido allá y ha visto los módulos y ha visto la calle y esos módulos que están haciendo ahí creo que en un espacio más o menos de algunos dos meses están inaugurando para resolver ese problema entonces ustedes como regidores y a nivel cuando solucionen y traen todo eso y demoran todo eso ¿qué pasará con esas áreas? con las es que son las calles sí, no, no pero déjenme sentir ¿qué va a pasar? porque recuérdense eso es zona son zona industrial ¿verdad? cuando usted desarroja toda esa gente y lo meta allá donde lo van a poner donde estaba Promesa y Calde ¿qué va a pasar con esa zona? ¿qué va a pasar? porque ahí se llama un atracadero ¿qué está diciendo de usted? escúchame que hay un proyecto que no es el ayuntamiento que es del gobierno hay un proyecto del gobierno ¿de gobierno central? sí, sí del gobierno hay un proyecto del gobierno que viene que la Isabela va a ser de una vía y van a tener esa vía alterna pero un proyecto del gobierno como hay un proyecto del gobierno que está aquí en el café de Herrera el café va a ser de una vía y va a tener la entrada más o menos después de residencial ¿por dónde va a entrar el café de Herrera? usted tiene la entrada de ese otro domingo que entra por el café y la que está allá abajo después del club ¿por dónde va a ser la entrada del café? el club va a ceder un espacio porque hay un problema con el club va a ceder un espacio sí, porque dicen una pared atrás claro la pared va a ceder un espacio porque detrás también hay gente que están pegados ahí que viven ahí pegados eso van a ser demolidos esa gente del café de Herrera esa gente lo van a desalojar de ahí y supuestamente en el proyecto que tiene el gobierno le van a dar un apartamento a esa gente que viven ahí pegados en las paredes pero hay un proyecto del gobierno el líder hay cuatro plantas cuatro plantas hay un proyecto del gobierno bueno vamos a esperar que sea verdad y que se habla con eso no de la alcaldía porque la alcaldía no tiene recursos para ese proyecto y el proyecto que nos presentaron que nosotros hoy con un proyecto viable proyecto que te va a convertir a Santo Domingo Este en un paraíso sí hace lo que tienen en la maquina en un paraíso pero sin funerario yo quiero hacer una pregunta Rido usted en su elogán dice por un municipio posible usted no puede dar por lo menos porque un municipio posible yo te acabé de explicar que hay un problema de planificación y que tú si tú realmente quieres un verdadero municipio tú quieres un municipio que tú soñaste necesita una planificación porque aquí no podemos andar tampoco como chivo sin él aquí debajo una planificación entonces el síndico que José Andúga no tiene planificación bueno yo no he dicho que no tiene planificación yo estoy hablando de una planificación diferente una planificación diferente pero yo creo que usted nos recuente a esos jóvenes que usted fue presidente de la sala capitular yo fui presidente del consejo de regidores yo fui presidente de todos los regidores creo que fue en el 2011 fui el presidente fue una presidencia que por primera vez se hizo cabido abierto que iba a la comunidad a escuchar las problemáticas de la comunidad con los regidores y sentados hasta escuchar no se ha hecho más eso bueno yo estoy diciendo que se hicieron los cabidos abiertos a escuchar a la comunidad no a deliberar ni a aprobar sino a escuchar y eso le llama en virtud de lo que establece la ley un cabido abierto entonces tú vienes con esa problemática y lo traes al consejo y ahí se toma la decisión o se forma una comisión o se aprueba yo le voy a preguntar a usted de la caja fuerte ¿por qué la caja fuerte? ¿usted sabe la funeraria? ¿por qué eso nunca arrancaba? en otro tema yo me entiendo lo siguiente con la funeraria que está en la prologación 27 de febrero y lo hice con toda la responsabilidad yo sometí una resolución y la resolución fue aprobada la venta de esa funeraria y que con ese dinero con ese dinero se construyeran 5 o 7 funerarias en el municipio ¿y lo da para construir 7 funerarias? es que es que tú no tienes obligatoriamente que hacer un asunto de lujo tú lo que tienes es tener una buena fachada por lo que te hago de la planificación si tú agarras un ejemplo a Palavé y esos sectores y el mano vallado tú dices bueno aquí puedo construir una funeraria ¿por qué el que vive en Palavé no va a venir a esta funeraria la 27? no, claro que no ¿te lo va a dividir para eso? el que vive aquí en el 13 no va a venir aquí a esa funeraria entonces si tú coges tu municipio y agarra el perímetro y en virtud de ese perímetro lo divide diseña a dónde van esas funerarias y compra esa mejora diste 2 millones de pesos aquí por una mejora vamos a cambiar de la fachada esa es mi funeraria ¿qué es lo que es una funeraria? un espacio de este cómodo para tú darle el último adiós a ese ser querido es la funeraria y tú en esa funeraria si son 5 en debe tú te dejo ejemplo 5 carros tú no me necesitas tener uno porque no va a estar la misma hora los 5 yenes no sé si tú me entiendes hay mucho muerto hay un asunto de planificación porque el que yo llevo a la 10 el otro a las 11 el otro a las 12 pues lo voy a llevar todito a la 10 es un asunto de planificación mire salen 2 2 preguntas más antes de combinar el más me quiere sacar los ojos ¿cómo se ve lo que es la gestión del presidente Luis Abinadén en estos momentos usted que anda en el municipio sabe conoce ¿qué es lo que puede ser de la gestión del presidente Luis Abinadén actualmente? mira Luis Abinadén como presidente como persona está lleno de buenas intenciones pero de buenas intenciones estamos de aquí hasta la puerta del cielo todo todo lleno de buenas intenciones ahora hay funcionarios que no lo están ayudando hay funcionarios que piensan que están por encima del bien hermano y que a los pocos compañeritos de la base ni siquiera los reciben entonces para Luis hacer una buena gestión quizás tiene buenas intenciones volvete a ir pero hay funcionarios que no necesitan ni podían estar viviendo junto conmigo se le va a pasar los cuatro años solamente diciendo voy a hacer voy a hacer voy a hacer que se ponga la pila oye lo que va a pasar lo que le está pasando son dos años le está pasando como la persona que tiene una casa de signos que solamente se acuela la gocera cuando está lloviendo después se le olvidó que va a cambiar usted le manda un mensaje a su millonero que se ponga la pila que se ponga la pila los funcionarios lo vamos a sacar nosotros realmente complacidos con la visita del honorable regidor Luis Díaz Firpo de Santo Domingo este un regidor que viene aportando lo que es al municipio de Santo Domingo y también a la juventud de nuestro municipio antes de pedir yo quiero que usted dé un mensaje a todos esos jóvenes que miran este programa y también a la gente que va a ver estos videos en las redes sociales en los próximos días nosotros exhortamos a los jóvenes y a los municipios de Santo Domingo o este que después del túnel hay una esperanza y hay una esperanza de un mejor municipio que no se desespere que nosotros entendemos que podemos realizar y podemos tener el municipio que hemos soñado un municipio no un municipio como dice Chubac que es una percepción la delincuencia es un municipio que lo podemos planificar por perímetro y tenerlo controlado en el perímetro en perímetro necesitamos un municipio posible y que los jóvenes que el futuro de mañana y que son los que van a ser esas grandes transformaciones sigan hacia adelante y sigan pensando más allá de lo que están pensando entonces para terminar ¿Aspira usted a la alcaldía por el PRGD para 2024? Te dije ahorita que yo soy un hombre del partido si el partido entiende que yo debo de ser el candidato no hay problema ¿Se va se puede haber la posibilidad de de Philpo pasar por el PRM? Te voy a decir lo siguiente no es desde ahora que me han dado ese aterico pero yo te voy a decir lo siguiente por lo menos ustedes me invitaron a su programa aquí estoy aquí me dieron las copas de agua PRM te dice a ti ven 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 aquí bueno no me apagó esto es todo por eso gracias a nuestro honorable regidor Luis Díaz Filos por hacernos la visita al programa de noticias reales así que gracias a ustedes por estar en sintonía así que nos vemos el otro martes señor director ven 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 ven